Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un vídeo más de Resúmenes de Entelequia. En esta ocasión vamos a seguir explicando a Pierre Bourdieu y su teoría del mercado lingüístico. Como todos ustedes recordarán, como bibliografía estaré recomendando qué significa hablar de Pierre Bourdieu, economía de los intercambios lingüísticos. En el contenido de este vídeo vamos a ver brevemente la definición de mercado lingüístico de Bourdieu, qué significa hablar bien, qué es el mercado y el campo del mercado lingüístico y obviamente una breve definición de hábitus al final del vídeo, así que no te lo pierdas si aún no has aprendido ese concepto. ¿En qué consiste el hábitus lingüístico? La primera diferenciación que va a hacer Bourdieu es que el hábitus lingüístico no es solamente la competencia o capacidad de generar oraciones gramaticalmente concretas, es decir, que tengan sentido, sino que básicamente depende también de las condiciones sociales del discurso, es decir, de la situación donde éste va a ampliarse, el mercado o el campo, los cuales vamos a ver a continuación. ¿Qué significa, por tanto, hablar bien? Hablar bien no es solamente formular una oración, sino que ésta tiene que adecuarse a la situación, es decir, tiene que ser pragmática, tiene que tener un sentido no solamente gramatical y cierta coherencia interna, sino que tiene que tener sentido con la situación donde fue enunciada esa oración. Entonces, por lo tanto, el discurso tiene que tener aceptabilidad. Si yo entrego un bien que es el habla, éste tiene que ser comprado y para que me lo acepten tiene que tener sentido y debe de cumplir ciertas reglas, no solamente gramáticas, sino también pragmáticas y situacionales. Es decir, que tiene que adecuarse al mercado al cual va dirigido. Entonces, ¿cuál es el mercado lingüístico? Pues completamente es un campo o es un tipo de campo. Es una situación social determinada, histórica, más o menos oficial y ritualizada, donde se intercambian palabras, donde un conjunto de interlocutores se sitúa más o menos acorde a su jerarquía social y se evalúan, valoran y orientan inconscientemente en su producción lingüística. En términos abstractos, es el conjunto de leyes o variables de formación de los precios de los productos lingüísticos. Es decir, ¿qué vale cada expresión? Obviamente, el precio que reciben los productos del intercambio estará determinado por una competencia determinada en el mercado lingüístico y ésta depende directamente de las leyes de formación de precios. Entonces, ¿en qué consistiría el capital lingüístico? Pues el capital lingüístico es el poder sobre los mecanismos de formación de los precios lingüísticos. Es decir, es el poder de hacer que funcionen en su propio provecho las leyes de formación de precios, así como recoger la mayor plusvalía específica de los intercambios lingüísticos. Vamos, que para no decirlo tan difícil como lo dice Bordier, es básicamente diseñar las reglas y las normas de los discursos que van a ser tomados como válidos en determinados campos lingüísticos específicos. Por ejemplo, el académico, el médico, el ritual o sacerdotal, el educacional, etc. En cada uno de esos campos hay ciertas palabras que se pueden decir y otras no, y cuáles van a tener sentido y cuáles no. ¿Qué es, por tanto, el mercado? Un capital obviamente se intercambia dentro de un mercado. Es por eso que la clase dominante procurará monopolizar su capital y el dominio del mercado. Es decir, que las relaciones de fuerza de dominación en el mercado provocan estos productos lingüísticos no sean iguales, depende de quién los está enunciando y a quién está negando. Obviamente, para que se ejerzan los efectos de capital y dominación lingüística, es necesario que el mercado lingüístico esté unificado. Es decir, que los locutores se sometan a las mismas leyes de formación e intercambio de producciones lingüísticas. Es decir, de palabras y expresiones. La unificación del mercado o las relaciones de dominación lingüística. En el mercado lingüístico se ejercen formas de dominación que poseen una lógica específica y existen formas de dominación específica que no se pueden reducir a lo estrictamente económico. La legitimidad lingüística. ¿Qué significa la legitimidad lingüística? Pues fundamentalmente significa que nadie puede ignorar las leyes de formación y producción de discursos válidos y el precio de dichos discursos. Las leyes del mercado ejercen un efecto de censura. Es decir, se puede decir, por ejemplo, algo en una situación de lenguaje académico, otra en una situación de lenguaje espontáneo, otra en una situación de lenguajes oficiales. Y, obviamente, se tiene que asesorar y descartar ciertas producciones lingüísticas que no están adecuadas a la situación. Vamos, que si vos decís algo inadecuado, no se te va a tomar por válido. Por ejemplo, en una mesa de operaciones, la voz autorizada va a ser la del médico y no la de un sacerdote. O en el confesionario lo será la del sacerdote y no la del médico que se está confesando. Debo ejemplos así muy concretos y tal vez un poco ridículos y absurdos, pero simplemente para que se entienda, porque si no está muy inabstracto. Bueno, para continuar. Vamos a ensayar la pequeña definición de hábitus de las cuales le había hablado antes. Por lo tanto, el hábitus es algo que se ha adquirido, pero que se ha hecho carne y durable en el cuerpo de los sujetos. Es una disposición semipermanente. Es obviamente histórico, ligado a la historia individual, donde se ha escrito de un modo de pensamiento, es decir, ha tenido su génesis. Y el hábitus es un capital que está incorporado, es decir, un capital que ya es parte del sujeto. Tiene aspectos de exterior, pero también de innato. El hábitus se considera de forma espontánea como algo repetitivo, mecánico, automático, más reproductivo que productivo. Es decir, mediante muchas prácticas y repeticiones se ha incorporado. El hábitus es un producto de condicionamientos que tienden a reproducir la lógica objetiva de dichos condicionamientos. Vamos, las estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. Es decir, la propia estructura y desigual distribución de capital al interior de los campos que le dieron origen es lo que va a permitir la reproducción social mediante la incorporación y reproducción del hábitus. Pero sometiéndola a una transformación, es decir, es una especie de máquina transformadora que hace que no reproduzcamos las condiciones sociales de nuestra propia producción. De manera tal que no se puede pasar sencillamente y mecánicamente del conocimiento de las condiciones de producción al conocimiento de los productos. Los productos somos nosotros. Solo se puede hablar de hábitus lingüísticos si se tiene presente que este no es más que una dimensión del hábitus. Es decir, es parte del hábitus, las reglas de conformación de discursos válidos y cómo estos se intercambian. Y obviamente son esquemas generadores de prácticas y esquemas de percepción y acción. El hábitus es por tanto un principio de invención. Está constituido por un conjunto sistemático de principios simples y parcialmente sustituibles. El hábitus define la percepción de la situación de que lo determina. La situación, en cierta forma, es la condición que permite la realización del hábitus. El hábitus es también adaptación y se ajusta sin cesar al mundo. Bueno, es una de las mejores definiciones de hábitus que he ensayado en el canal, así que espero que les haya gustado. Finalmente, la diferencia entre campo y aparato. Campo, bueno, sería básicamente la interrelación de estos productos de bienes lingüísticos. Y obviamente un campo es simplemente ya cuando está monopolizado. En ese caso podría ser por el Estado. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si así ha sido, ya sabes, compártelo con todos tus compañeros de la facu, del instituto, de la universidad, etc. Así me ayudarás a que este sea uno de los canales más grandes de divulgación de la ciudad.